6 de la tarde con 26 minutos, seguimos en agenda parlamentaria vía Congreso Televisión, hoy viernes 16 de agosto del 2019 y más temprano se desarrolló una mesa de trabajo, la situación del colegio de alto rendimiento más conocido como COAR, esta mesa de trabajo desarrollada por el congresista de Admiro Palomino, a la cual se sumó también el congresista Rechar Arce, lo que busca es mejorar la calidad de educación en Apurímac, el sitio al que representan y en donde se espera que esta situación del colegio de alto rendimiento pues quede ya finiquitada, mejore y también se termine de implementar lo del Ministerio de Educación, se han comprometido a implementarlo al 2021, veamos. Saludarle a cada uno de ustedes, a todos los presentes, a los funcionarios del Ministerio de Educación y también a la representante de la Municipalidad Provincial de Guimarães y también hemos recibido el oficio del Gobernador Regional dispensándose que no va a poder por un tema, problema regional que existe, pero pido la disculpa del caso por haber esperado al funcionario, por lo menos de la Municipalidad, para poder iniciar este mes de trabajo desde un inicio y seguramente hay compromisos que cada institución hayan asumido y para que en el camino no se pierda, por eso era esta espera. En ese sentido vamos a iniciar formalmente nuestro mes de trabajo a las 10 y 8 de la mañana, el viernes 16 de agosto de 2019, en la Sala 3 Luis Vidoya Reis, del edificio Víctor Raúl Lleida de la Torre, doy inicio a la mesa de trabajo para tratar la situación del Cobar Apurímac y implementación del proyecto de inversión, creación del servicio educativo especializado para alumnos de segundo grado de secundaria de educación básica regular con alto desempeño académico de la región de Apurímac, en la cual damos la bienvenida al director general de servicios educativos, al señor Pablo Eduardo González, también al señor Bruno Copes, especialista de dirección de planificación, de la misma forma a Marco Antonio Cifuentes, especialista del área, por favor, para inversiones de infraestructura, también al señor José Villanueva, el funcionario del ministerio y asimismo al gerente de infraestructura municipal provincial de Aymaraes, con todos los presentes de la sala, vamos a dar al inicio a este importante trabajo. En el marco de que los colegios de alto rendimiento coar creados para atención de estudios de tercero, cuarto y quinto de educación secundaria e integrado por estudiantes con las mejores calificaciones de los colegios públicos del país, debe de contar con el mejor componente de infraestructura y equipamiento educativo de excelentes profesionales y a la mejor dirección. El espíritu del coar es la formación de un élite educativo de alto desempeño con estándares de nivel internacional como es el bachillerato internacional. A la experiencia del coar de Apurímac, que se encuentra en el distrito de Chalhuancá, provincia de Aymaraes, nos presenta resultados positivos. Puede citar uno de ellos el diploma de bachillerato internacional que les permitirá afrontar una alta exigencia académica en cualquier universidad del mundo, la certificación de inglés por parte de la Universidad de Cambridge a los alumnos de coar de Apurímacá. Sin embargo, existen diversos problemas que nos están permitiendo cumplir con los exigentes estándares. En las semanas de representación he visitado al coar, como ustedes han visto en el video que hemos pasado, donde apreciamos la falta de una adecuada infraestructura. Carencias en el funcionamiento de la lavandería. Los padres tenían que lavar las ropas de los alumnos. Se ha limitado acceso al agua por deficiencia de las bombas. Elevaba consumo de energía eléctrica porque no había instalaciones eléctricas también. Y la falta de profesionales, que realmente la responsabilidad en este lado de la entidad correspondiente. Diserción de alumnos, limitado equipamiento, no entrega de uniformes, entre otras cosas, que nos ha ampliado a ustedes con mayor detalle. Todas estas deficiencias tomó conocimiento el Ministerio de Educación de aquel entonces, problemas que han sido resueltos paulatinamente hasta la fecha. Y para tratar estos problemas de la infraestructura del coar, se encuentra el proyecto de inversión denominado Creación del Servicio Educativo Especializado para Alumnos de Segundo Grado de Secundaria de Educación Básica Regular de Alto Desempeño Académico de la Región Apurímac. Con código 2327213, el mismo que se ejecutará en la modalidad de obra por impuesto. Este proyecto busca la construcción de la infraestructura educativa, la construcción de infraestructura complementaria para los servicios de residencia, bienestar integral, desarrollo estudiantil, la adquisición de inmobiliario y equipamiento deportivo moderno y de la calidad, entre otros. Teniendo en cuenta que en la zona donde se implementará el proyecto COAR, no se cuenta con los servicios de agua potable y alcantereado. El Ministerio de Educación, a través de PRUNIES, ha solicitado a la Municipalidad Provincial de Aymaraes la autorización temporal para dotar al COAR, a PUNIMAC de los servicios de agua y desagüe, planta de tratamiento de agua residuales y sostenibilidad en el corto plazo hasta la implementación definitiva de los proyectos de saneamiento de la habitación urbana, habilitación urbana del sector Niñupamba-Chuquinga. Señores presentes todos de la mesa, en la convocatoria de esta mesa de trabajo, busca la articulación de los esfuerzos para dar la solución a los problemas del COAR a PUNIMAC. Para ello, se ha invitado a los especialistas, a los principales especialistas, actores, para que en el marco de su competencia, nos presente su información y aporte. Y nosotros, desde el Congreso de la República, buscamos la articulación de las autoridades para que puedan trabajar y, desde acá, impulsar el desarrollo y la creación y la complementación de este importante proyecto en la región de Apurímac. Como representante de Apurímac, nos comprometemos, desde el Congreso de la República, para poder trabajar conjuntamente en la articulación de las autoridades desde la facultad que nos ha encomendado el pueblo apurimeño y el Perú y por eso estamos acá con ustedes. En ese sentido, vamos a invitarlos a los señores funcionarios para que puedan exponer sobre los acuerdos y los avances que han tenido con las diferentes autoridades desde su inicio hasta la fecha y seguramente en el trabajo, en esto, van a salir las faltas o algunas cosas que tienen que solucionarse en adelante y por eso era necesario la presencia de la autoridad municipal y me hubiese gustado que también hubiera sido presente el gobernador regional o por lo menos hubiera mandado algún funcionario pero en todo caso todo va a quedar grabado y esta grabación trasladaremos al sector correspondiente y en la semana de representación daremos el informe del trabajo que hemos avanzado con los funcionarios que tienen el compromiso de seguir llevando adelante este importante proyecto. En ese sentido, vamos a darle la palabra al director general, dirección general de servicios educativos especiales, al doctor Paul Eduardo González para que nos pueda exponer sobre este proyecto importante. Tiene la palabra el doctor Paul. Buenos días, señor congresista. En principio, agradecerle su gentil invitación a nombre de la ministra de Educación y en mérito a ello nos hemos hecho presentes con un equipo del ministerio para poder atender el tema que nos presenta hoy a partir del COAR a PULIMAC. Hemos traído una presentación un poco para exponer también en qué consiste el modelo de servicio educativo. No sé si tenemos la presentación disponible para poder... Bueno, en tanto se pone la presentación creo que es importante mencionar que el modelo de servicio educativo COAR es un modelo de servicio que parte de un convenio interinstitucional suscrito entre el MINEDU y cada región del país en el cual se establecen determinados compromisos y responsabilidades de las partes donde el gobierno regional proporciona un local provisional para poder desarrollar el modelo de servicio educativo y el Ministerio de Educación se hace cargo de la gestión del servicio educativo en sí y de la construcción del local definitivo para lo cual el gobierno regional tendría que también proporcionar un terreno que cuente con las características necesarias para desarrollar este proyecto. eso es lo que establece en términos generales el convenio y el convenio tiene un periodo de ejecución de cinco años al cabo del cual todo el COAR sería transferido a la región para su gestión el modelo de servicio educativo básicamente lo que busca es fortalecer y desarrollar el potencial académico artístico y deportivo de los estudiantes de la educación secundaria en el país es un modelo en el cual los estudiantes de segundo de secundaria que han obtenido uno de los diez primeros puestos y cumplen con determinados requisitos adicionales postulan y acceden a una de las cien vacantes que se tiene en cada COAR de cada región y una vez ingresados ellos cursan el tercero cuarto y quinto de secundaria y este programa está articulado de una forma en que garanticemos la adaptación de los chicos y su progreso educativo en inicio porque el modelo de servicio involucra la residencia ahí ya tenemos la presentación ya con ella podemos un poco graficar mejor ahí podemos en principio mencionar que nosotros tenemos un currículum que se basa en el currículum de la educación secundaria regular y que contiene dos mil ciento treinta y cinco horas y se ve fortalecido por el programa de bachillerato internacional y la certificación Cambridge en inglés adicionalmente a eso incorporamos algunos otros componentes del modelo de servicio como es certificación Cisco en lo que es sistemas para los chicos y docentes para también a partir de ello brindarles alguna posibilidad de empleabilidad inmediata en el sector de desarrollo de software también nosotros hemos procurado incorporar actividades como el proyecto ciudadano que se maneja con la embajada de los Estados Unidos y en el cual los chicos justamente desarrollan proyectos de políticas que puedan atender necesidades regionales y puedan participar e irse involucrando en la gestión y en el tejido social de su comunidad y región adicionalmente a eso nosotros tenemos un componente de bienestar en el coar los chicos tienen una residencia por lo tanto como ministerio se ha establecido un equipo que se encarga de la gestión de todo ese brazo del modelo de servicio está integrado por psicólogos por monitores de residencia y monitores de salud que velan por el bienestar y la convivencia de los chicos durante su permanencia en el colegio tanto en eso como en su orientación vocacional con miras a su salida de la educación secundaria para que puedan continuar estudios superiores tenemos una plana docente que es capacitada y certificada en el programa de bachillerato internacional y que cuenta con determinadas competencias justamente para implementar un modelo que lo que busca es desarrollar en los chicos pensamiento crítico y hacer un aprendizaje interactivo donde ellos en realidad puedan explotar toda la potencialidad con que cuentan y poder llegar a tener el mejor perfil de egresado disponible el modelo de gestión que nosotros tenemos es una gestión integrada donde tenemos un equipo directivo conformado por el director general un director académico y un director de bienestar y desarrollo estudiantil y esto tiene una contraparte en el ministerio que es la de Betzar que es la dirección de servicios educativos para estudiantes de alto desempeño donde ellos tienen la gestión nacional de todos los colegios de alto rendimiento esta gestión también se involucra con las autoridades locales en materia de infraestructura desarrollamos el proyecto que les comentaba a través del ministerio de educación con PRONIET y GIE que son quienes desarrollan el proyecto y ejecutan la obra en las etapas correspondientes nosotros en el COAR tenemos un total de 35 docentes 3 directivos 17 especialistas y 9 personas en apoyo tenemos 268 estudiantes y la inversión total del ministerio en el colegio en lo que corresponde a los servicios de residencia y otros materiales y bienes ascendió aproximadamente 7 millones 6 millones 800 mil durante el año 2019 y es un promedio más o menos en cada colegio de alto rendimiento anual nosotros actualmente tenemos 30 plazas ocupadas en lo que es la población docente del colegio tenemos 5 plazas vacantes que ya se encuentran convocadas los accesos están previstos para 1 de septiembre y el 19 de agosto ahora pero sin embargo desde el ministerio hemos garantizado la ejecución de todas las horas académicas en el colegio a través de diversas estrategias donde los docentes han ido cubriendo horas pero hemos procurado que no haya ninguna hora que se pierda durante el año escolar adicionalmente tenemos acompañantes pedagógicos en los coar quienes han realizado a la fecha 107 visitas de asistencia técnica lo que representa el 99% de las visitas planificadas es importante mencionar que dentro del coar los docentes tienen diversas categorías de funciones hay docentes que se dedican solamente a la docencia en aula hay docentes que son investigadores hay docentes tutores y docentes acompañantes y es esta tarea del acompañante pedagógico la que en realidad genera esta sinergia en el aprendizaje dentro de los propios docentes se han desarrollado cuatro reuniones de grupos de interaprendizaje entre los docentes y se han realizado 11 proyectos de proyección a la comunidad que identifica alguna necesidad y proponen alternativas de solución desde el coar una política de que el coar tenga puertas abiertas hacia la comunidad en cuanto a los bienes y recursos educativos nosotros hemos garantizado la provisión de los servicios de residencia durante el año que involucran la alimentación la seguridad la lavandería y la limpieza del colegio y en la provisión de los bienes hemos dado todo lo que corresponde a los kits de útiles kits tecnológicos colchas frazadas en fin todos los bienes que corresponden a la residencia del colegio y a los servicios de uniforme esos temas han quedado atendidos a la fecha y actualmente lo que lo que sí es importante creo yo referenciar es la población de estudiantes que tenemos dentro del coar ¿no? nosotros actualmente tenemos un 55% de estudiantes hombres un 31% de los estudiantes tienen condición de pobreza o pobreza extrema dentro del colegio y un 58% de estudiantes habla una lengua originaria como primera o segunda lengua ¿no? eso es parte de lo que nosotros procuramos en darle oportunidades a diversos espacios del país para que puedan acceder a este tipo de educación que estamos promoviendo en las siguientes láminas está el tema del estado de la situación del coar RAPURIMAC en lo provisional y le doy la palabra a Bruno Copo para que pueda atender el tema bueno ante todo buenos días este me dice un señor congresista y a representación de la dirección de planificación de inversiones y la dirección general de infraestructura educativa en esta oportunidad por respontar y exponer el estado situacional en infraestructura actual de los coar en el caso del coar RAPURIMAC en el coar provisional efectivamente fue una infraestructura que fue implementada desde el año 2016 a partir de este convenio interinstitucional firmado con el Ministerio de Educación a través del gobierno regional con una inversión del gore de al menos 4 millones y medio de soles el estado actual respecto a esta infraestructura provisional es que se está gestionando desde el ministerio los sistemas que puedan mejorar y dar mantenimiento integral a la infraestructura educativa provisional a fin que durante el año 2020 o 2021 se pueda contar con la infraestructura con mejores condiciones para los alumnos en paralelo que se viene desarrollando el proyecto de infraestructura definitiva que justamente es la que contará con todas las condiciones necesarias para la implementación del servicio educativo de manera completa actualmente creo que está en más decir que el cobre provisional funciona en el Instituto Superior Tecnológico de Chahuanca y tiene una vigencia de préstamo hasta diciembre del 2021 lo cual va a permitir como le decía en forma paralela poder implementar el servicio en el local definitivo en la gestión que se viene haciendo actualmente siguiente por favor ya entrando al estado del cobre definitivo que es el proyecto de inversión que viene desarrollando el Ministerio de Educación es un proyecto formulado en el año 2016 y de ahí realizado para ser ejecutado mediante el mecanismo de obras por impuesto durante el año 2018 tiene un área de terreno de 35.000 metros cuadrados con un 60% de área libre y un 40% de área construida la ubicación es en la comunidad campesina de Chuquinga en el distrito de Chalhuanca en la provincia de Mayraes y la infraestructura en sí cuenta con 12 aulas que son prácticamente todo lo que maneja el modelo pedagógico 12 aulas con 4 laboratorios de química, física biología y robótica 2 talleres de arte y de música una residencia estudiantil para 300 estudiantes con baños propios en cada 3 alumnos y baños tendales incluidos zonas de recepción área de juegos de esparcimiento salas de uso múltiple de salas de televisión de meditación y salas de monitores aulas de innovación salas de lectura una biblioteca completamente integrada y completa servicios informáticos y audiovisuales zonas de servicios generales zonas de ambientes administrativos una piscina polideportivo losas múltiples y áreas verdes lo cual corresponde y responde al modelo pedagógico que se está implementando a través de esto a través de los COAP y que que proniega en este caso ha sido el que ha desarrollado en su momento ¿no? justamente ya entrando al proceso por el cual se está ejecutando este proyecto se está empezando a ejecutar es el mecanismo de obras por impuesto siguiente por favor en resumen el mecanismo de obras por impuesto es un mecanismo de inversión que utiliza bueno que trabaja de manera colaborativa con las empresas privadas a fin de que a través de los impuestos se puedan ejecutar obras ¿no? de manera anticipada y eso permite que se logren grandes proyectos como estos de aquí ¿no? que superan los 60 millones de una manera mucho más óptima la fase el proceso de obras por impuesto tiene cuatro fases marcadas ¿no? el primero que es en el cual se encuentra el COAP es los actos previos como actos previos son todos los actos que se requieren en coordinación con Contraloría para aprobar un informe previo y armar las bases que nos permiten pasar al proceso de selección el proceso de selección es en el proceso en el cual se presentan las empresas privadas que tienen interés de financiar este proyecto hasta la firma de convenio en el tercer paso tenemos la elaboración del expediente técnico que con la supervisión de PRUNIET se desarrolla a través de la empresa privada ganadora y esta misma empresa privada desarrolla la ejecución de obra también con la supervisión del Ministerio de Educación a través de PRUNIET el COAP ya cuenta con este informe previo de la Contraloría General de la República si pasamos al siguiente por favor este informe previo fue emitido el 5 de julio de 2018 y dentro de las recomendaciones implementadas por la Contraloría que tienen que ser subsanadas para poder continuar con el proceso se encontraba la eficiencia de servicios básicos de agua y desagüe que y bueno y otras consideraciones adicionales como la habilitación urbana del terreno que estaban a cargo en ese momento del gobierno regional a través de la Municipalidad de Himaraes hemos estado en constante comunicación durante el año pasado para Pueblo Subsonar y la solución encontrada ya en conjunto con PRUNIET fue lograr la actualización del perfil implementando los servicios básicos dentro del propio perfil de manera temporal hasta que los proyectos de habilitación urbana y de servicios que fueran a ser ejecutados por la Municipalidad puedan construirse a mediano plazo justamente esa actualización se ha hecho durante el primer semestre del 2019 ya encontrarnos en culminación ya el día lunes estaría ya registrado el Banco de Inversiones lo cual va a permitir responder las recomendaciones de Contraloría y con eso continuar con el proceso de actos previos hacia la aprobación de bases y convocatoria correspondientemente hay acciones sí pendientes de parte de la Municipalidad de Himaraes que efectivamente fueron remitidas a fin de la actualización del perfil que ha sido desarrollada este semestre emitida mediante una carta del 18 de julio que se basa en tres puntos principales dentro de toda la lista que es dotar del servicio de electrificación y agua al coar a partir de puntos de diseño que ya se encuentran cercanos al terreno garantizar el acceso vial al terreno porque ahorita es una trocha corrosable y se espera que haya un tipo de afirmado a mediano y corto plazo y garantizar terrenos adicionales cercanos al coar para que justamente el sistema de desagüe que está desarrollando el proyecto pueda ubicar las ángeles de infiltración cerca al río con temas directamente técnicos que ya han sido coordinados entre PRONIET y la IGC y nosotros con la Municipalidad de Himaraes y que estamos en proceso de poderlos implementar definitivamente esto no se requiere para poder convocar el proceso se requiere que durante el proceso que desarrollemos los expedientes y desarrollemos la ejecución de obra vayan siendo ejecutados e implementados y por eso vamos a estar en constante monitoreo de esto también ¿no? correspondiente y consecuentemente a poder lograr esta actualización de perfil y los pasos siguientes el siguiente que sería ya la última que sería prácticamente el cronograma final que mantenemos es poder lograr la convocatoria en el mes de octubre de este año ¿no? la convocatoria de este proceso a 15 de octubre obviamente son fechas tentativas que esperamos cumplir a cabalidad logrando la firma de convenio a diciembre y permitiendo que el expediente técnico pueda iniciar a finales de este año y consecuentemente el inicio de obra sería durante el 2020 también al último semestre de 2020 ¿no? ese más que todo sería el resumen del estado actual de infraestructura bien yo creo que continuando con el programa vamos a dejarle a los directores del funcionario del Ministerio de Educación para que nos puedan poner también este doctor Marco para poder complementar y pasar con el funcionario del Ministerio con la municipalidad y provincial buenos días señor congresista buenos días señor congresista participantes todos en verdad bueno nosotros somos el área usuaria digamos dentro del ministro disculpe un ratito darnos la bienvenida al congresista de rechazarse por favor un ratito pase acá si pase si bueno por medio con todos nuevamente bueno nosotros desde el área usuaria que es la DGS dentro del Ministerio de Educación la Dirección General de Servicios de Educación Especializados tiene a su cargo el tema de los convenios y el seguimiento de la implementación del modelo COARGO entrando a la parte pedagógica la explicó el director Paul y en este seguimiento con respecto al tema de la infraestructura entonces somos varias áreas dentro del Ministerio porque es un proyecto grande con el cual vamos articulando y también con las regiones este tipo de proyectos innovadores no es tan fácil de lograrlos tiene muchas complejidades desde el saneamiento del terreno los servicios básicos los cuales quizás de repente había algunas hilaciones en el tiempo lo cual no nos ha permitido poder hacerlo más rápido incluso entonces lo que se ha hecho es tratar de coordinar con las autoridades de las regiones porque vía convenio hay un compromiso de las partes y el Ministerio ha ayudado con soluciones técnicas como la que se ha planteado para los servicios básicos había un tiempo que no había respuesta y se ha incluido en el proyecto variar los servicios básicos y es por eso que hemos nuevamente dado digamos como que acortar los plazos para poder ejecutar rápidamente los proyectos en verdad desde la IGC tratamos de apoyar articulando con todas las personas que tengan que ver y destrabar de repente los procesos para tratar de sacarlos lo más pronto posible congresistas es lo que podríamos comentar desde el área usuaria que es la IGC efectivamente perdón como lo manifiesta el equipo desde el Ministerio tenemos una dirección y un equipo grande abocado al desarrollo del proyecto de los colegios de alto rendimiento a nivel nacional y en particular en el COA se han ido buscando las soluciones en el tema del colegio del local definitivo del colegio y esperamos justamente ya poder estar próximos a una convocatoria inminente para poder ya concretar la disponibilidad del colegio definitivo ¿no? entonces con eso nosotros creo que quedamos atentos a las preguntas que puedan tener para poder dar respuesta bueno teniendo en la mesa en la semana de representación seguramente también usted ha recogido algunas interrogantes de la ciudadanía entonces hemos citado a los funcionarios en donde el gobernador regional tampoco no ha venido a mandar una dispensa un oficio un oficio pero de la ciudadanía de la ciudadanía